Hey buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a esta nuestra serie de Pokémon Romhacking Showcase En este caso no estamos solos, venimos con nuestro compañero Yuri, el cual tenemos la cámara por allí El mamadísimo de Yuri aquí en el canal de Piruminati Guau tío, que ganas de grabar, que ganas de grabar Segunda parte, como que segunda parte, pensaréis, guau, de donde ha aparecido este vídeo El primero está en el canal de Yuri, el cual os dejaré aquí abajo, en tarjetas, al final del vídeo Y incluso os lo dejaré por correo postal, os lo dejaré por todos lados Para que veáis el primer... Donde queráis, en comentario anclado, tampoco te olvides, chaval También, en comentario anclado, y te lo dejo también en un comentario escrito en el que pongo primero Y solo por eso, señores, señores, vamos a pediros unos cuantos likesitos ¿Cuántos dirías tú? Claramente ¿Cuántos dirías tú? Yo digo que este vídeo se merece 400 likes ¿Qué me dices? Yo a mí... No, yo voy a decir que 500 Si en mi canal se va a llegar a 500, en el tuyo también Se tiene que llegar a 500, señores 500 likeazos está pidiendo este señor mamadísimo Cuidado que va a vuestra casa y os obliga a darle a like ¡Cuidado! Cuidadísimo que con esos bíceps te puede obligar a darle like desde lejos Bueno, señorita ¿Qué estamos haciendo aquí? Uf, estamos en uno de los hackroms mayor posicionados en todos los niveles del wronghacking, de verdad O sea... En su canal hemos analizado tanto la intro como un poquito de las mecánicas que tiene En este vamos a divertirnos Sí Vamos a seguir la historia Vamos a tomárnoslo de Chile Exacto Vamos a seguir la historia por donde la continuamos en su capítulo Que fue justamente cuando hubo un grito Sí ¿Dónde vino ese grito? Y fuimos... Justamente por aquí Sí, fuimos a... Sí, el joven Chano Es el joven Chano, chaval El joven Chano que nos cuenta la historia de Steve Nuestro supuesto rival Que es el hijo del profesor Oag O sea, nunca se habla del hijo del profesor Oag Solo se habla de que tiene un nieto O sea, Steve es el padre de Azul Exacto Vamos a ver Todos los días... Todos los días... Anda, ya sabemos que tiene un dratini Ya sabemos que tiene un dratini Uf, menudo popi Vale, sí, sí, señores Si hacéis un hackron, por favor No pongáis eventos ni NPCs Al lado de las conexiones Porque si no pasa esto Efectivamente Eso se llama popi Y es algo que queda feísimo Venga Uh, un niño Ayúdame, por favor Fíjate que la cámara aparece al lado de él Como que... Sí, sí, sí Nos muestra ya la acción La acción ahí en... En primera persona, tío Me encanta Sí Uh, ese niño se está moviendo mucho ¿Por qué? Necesita ayuda Pues le va a morder ese pedo No podemos quedarnos sin hacer nada Ese niño necesita ayuda Yuru, será mejor que esperes aquí Mi Pokémon y yo nos encargamos Yuru, por cierto Es la fusión de nuestros nombres Yuri y Piru Pues Yuru Espérate Yuri, ponte mirando para la izquierda Con los dos deditos Para que nos fusionemos A ver, la izquierda Hostia, espérate Espérate Que es que yo en los layouts Suelo estar en otro lado Espérate A ver Vale, vale Yo creo que... Yo te digo que seguramente Esto da para menos Exacto Esto da para menos Porque seguramente Estaremos los dos Cada uno para un lado A ver A ver, venga Tú dices Musión Ya A ver que ha salido, tío Buah, me partió Me partió el cuello Que lo sepa O sea, estoy en calzoncillos aquí Que como me mueva un poquito más Me veis toda la parte de abajo Ah, sí me gustó Malardo, malardo Grabando desnudo Si queréis ver el vídeo entero desnudo Lo subiremos En oculto Venga Solamente si llegamos a 2000 likes Ojalá, ojalá ¿Te acuerdas, Steve? Vamos a por él A por ese growlet Dios, qué bonito, tío El movimiento de cámara Oye, tú Deja en paz a ese pobre niño Ahora mismo Se lo dice a un Pokémon, tío Oye, y has visto que el niño En plan, se mueve A los personajes de Final Fantasy, tío Sí, exacto, exacto O a los personajes de Inazuma Eleven También También, sí Tío, está precioso, eh Growly El hecho de que se esté moviendo Cagado de miedo O sea, eso te permite meterte en la historia Ese growlet Oye, me encanta No Me encanta el cazabichos ese Que está ahí como en plan Vale, me importa una mierda Yo voy a lo mío Guau Vale Qué bonito Guau, qué pasada Qué bonito es Y ahí está el Dratini Los backgrounds, tío Los backgrounds Qué guapos, tío Qué guapos Guau, tío Y guau Es que no sé Pero no falle, Dratini La Battle Box Empezamos mal Señores Este juego tiene una Dificultad increíble Que lo sepáis, eh Pero la tiene hasta No lo estamos moviendo nosotros, eh Se está moviendo él solo Sí Ah, Dratini Porque es el tutorial de captura No le ha quitado vida No le ha quitado vida O sea O sea, como tengo un alto ratio de captura Se va a comer tremenda pinga Mega pingazo Pero mega pingazo Y luego, ¿sabes qué va a pasar? Rip Action Man Pero totalmente Es Action Man Muerto Aquí No, mira, lo ha atrapado Vale, venga No he visto veces Que el combate de Velasco Se iba a la verga Lo he visto muchísimas veces Y me ha hecho muchísima risa Un crítico o algo Y se carga el rat Sí, estás bien Guau Estás bien, niño Niño Deja de Pero bueno, hombre Tranquilo Sí, estoy bien Mi hermana me dijo Que debía dejarme de la hierba alta Pero yo la desobedecí Pues no desobedezcas a tu hermana Lo sabemos todos Ainz Tranquil Ainz Tranquilo Lo importante es que ya estás a salvo Pues claro, lo has salvado Que crack ¿Puedes decirme dónde está tu hermana? Tienes que volver a tu casa Pues claro Ahí estás Hombre ¿Quién es esta? Oh, la hermana Y nos introduce en un nuevo personaje Guau, qué chulo, tío Está bastante currado Hermanito, ¿qué pasó? Oh, tranquilízate, hermana Estos dos chicos me salvaron de un Groela y salvaje que me atacó Ainz Otra vez Ainz Se les ha olvidado quitar el Buxo cuando no habla ella Pero bueno, se perdona Es verdad Es verdad Y un pequeño fallo Fallísimo Sí Ya está Baneado Funadísimo Dale a la X para cerrar Al TF4 Alardo Alardo A tomar por culo No quiero que te vuelvas a apartar de mi lado Me tenías preocupada Luego Hay muchísimos fallos a la hora de hacer el refresh Porque al hacer el refresco Salen muchos minis por ahí Sí Lo normal sería quitar a todos esos minis Y hacer el refresco Y volver otra vez a pegarlos Pero eso es muy Eso es muy locura A ver No me he presentado todavía Mi nombre es Agata No es Agata Sino Agata Un gusto Y yo soy Steve Me llamo Juru Tanto gusto Muchas gracias por haber salvado a mi hermanito Como recompensa Me gustaría obsequiarles estas pociones Exacto Y nos da unas pociones ¿Qué? Cinco pociones, loco Ojalá tuviese un Pokémon Para utilizar la poción Claro La cosa es Nos da pociones Pero ¿Para qué? Para nosotros Claro Para nosotros Por si no hemos hecho una haría o algo Bueno, ya será de regresar a casa Gracias nuevamente por su ayuda Ojalá nos veamos otra vez Hasta luego, crack Hasta luego Steve, estuviste fenomenal No fue nada Solo estaba haciendo mi trabajo como entrenador Ahora, Juru, hablemos sobre este Growlite Yo ya tengo a mi compañero Con el que comenzaré mi viaje Y como tú no llevas nada a ningún Pokémon Contigo me gustaría que lo tuvieras ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hombre Venga, sí Claro, sí Hombre, Action Man Sabía que aceptarías Growlite también está feliz Y yo Sabes que el mote que le vamos a poner Es Action Man Es Action Man Si es que podemos Vamos a ver cuando agarre Ah, casi lo olvido ¿Te importaría venir conmigo? Hostia, nos secuestra Tengo un regalo No hay problema Venga, te sigo Nos secuestra, tío ¿Qué van a hacer, tío? ¿Qué van a hacer? Me va a regalar el Pokémon Yuri, no te quedes en la puerta Acércate Ah, vale, tío No te acerques a la puerta Maldita dislexia Espero que no hayas pensado que Me había olvidado de tu cumpleaños Ojo, que es nuestro cumpleaños Este es mi regalo Vamos, ábrelo A ver qué más nos da Una deportiva Por fin podemos ¡Hala! Y las deportivas son lilas como yo Claro, la cosa es Siempre que nos han dado las deportivas Nunca nos han mostrado ahí un objeto Es la primera vez que veo Exacto Las propias deportivas Tío, que por cierto Parecen unos zapatos de tacón No sé tú Exacto Pero parece A mí me parecen dos pimientos Creo que hemos asumido el género del personaje muy rápido Creo que hemos asumido que a lo mejor son dos pimientos lo que te han dado Muchas gracias, Steve Son espectaculares Se ven bien estos taconcitos No he escatimado el gasto Son las mejores del mercado Son de marca Nike Con ellas llegarás a cualquier lugar en un santiamén Solo debes presionar el botón B para usarlas Ojalá en la vida te dijese eso Vale, y ahora Ojo, historia, historia Dos de mayo a las nueve Ruta uno La agresión La paliza gitana ¿Ves? ¿Has visto cómo hace el parpadeo? Sí Esas son las seasons Sí, y el día y noche Disculpa, me dejas pasar Es Ethan, uno de los ayudantes Exacto No nos hemos visto por tres años Y así me recibes Creo que te equivocas de persona No sé quién eres Y tampoco me interesa saberlo Ahora puedes dejarme pasar Es tarde y deseo volver a casa Vale, parece que Es que claro La cosa es que Yo creo que se han equivocado con la traducción Que creo que no es el profesor Oh, que el padre Ah, vale Que este es el Vale, vale No, no, no Me he rayado yo Este es Ethan Ahora Escenita de blanco y negro Por favor Por mi cagada Totalmente Sí No me sorprende tu postura He cambiado mucho Durante este largo periodo de ausencia Ethan Esa ruta es la misma Por la que estábamos O sea que está volviendo De noche Creo que está volviendo a casa Pero ¿Cómo es posible que sebas mi nombre? Porque eres tú famoso, crack Realmente no sabes quién soy Trata de hacer memoria ¡Bum! ¡Toma, puñada! ¡Hostia! Y yo me amo ¡Funadísimo! Y yo Que ha levantado el brazo, eh Que ha levantado el brazo a los Hitler, tío Ha dicho ¡Funadísimo! ¡A la bumba! ¡Bimba! ¡A la verga! ¡Toma, fundinazo, payaso! ¡No, fundinazo, Andy! Perfecto Buen trabajo Ahora solo quedan dos Y ha quedado Ha quedado desmayado, eh ¿Casa de Juru? Un mes después ¡Ojo! Que ha pasado un mes A ver O que a lo mejor Se han equivocado con las fechas Porque pone Que lleva tres años El padre para volver O sea, el Ethan este Para volver a casa Y lleva tres años Volviendo O sea, yo creo que Ese tío es muy lento Porque todo lo que sucedió Sucedió en 2017 ¡Claro! Ya en 2020 O eso O luego nos explican Que había un salto temporal Y que en verdad Esa misma noche Volvió a casa Todo tranquilo Yo creo que es eso Yo creo que es lo segundo Pero bueno Vamos a verlo ¿Qué ha pasado en un mes? O sea, ha pasado un mes Nos han dado el Pokémon Pero vemos que está ahí En plan en cuarentena En nuestro En nuestra casa ¿Sabes? ¡Hola! El menú El menú, tío Con nuestro Growlite Vale La pantallita todavía Es de Game Boy Advance De Pokémon Sí Pero ya la cambiamos Que este hack Está hecho en base a Rubí Señores En base a Rubí Como el Joven Adventures Exacto Mordisco Vale Buen ataque para empezar Pero Si os fijáis ya Nos limitan con el inicial Nos obliga a ir Con Un Growlite Sí Y aparte No es eso El problema es que no tiene La división físico especial Por tanto Mordisco aquí no va a ser físico Va a ser especial Es atacante neutro En plan Le da igual Ataque especial Que ataque físico Exacto Entonces va bien Luego otro fallito Que veis con este menú Es que si os fijáis Solo podemos avanzar De izquierda a derecha O sea Si yo tuviera Si yo tuviera Un poco a la derecha Otro abajo Para desplazarme al de abajo Tendría que desplazarme Dos a la derecha Es verdad Eso es un problema Que incorporaron en eso Pero antes se podía Perfectamente Porque era uno y cinco En el menú normal Claro Oh madre Buenos días Juru Por favor Acércate un momento Tenemos que hablar Sobre un asunto importante ¿A qué pasa? Después de un mes Por fin hablamos Perdóname Juru Desde que tu padre Desapareció Te ha impedido Comenzar tu viaje Como un entrenador Pokémon Ah vale O sea que no nos ha dejado Salir Porque a nuestro padre Le han funado Algo le ha pasado Solo pensaba en mí misma Durante los últimos días He estado Reflexionando al respecto El hecho de que tenga El textbox blanco Te confunde El texto blanco Te confunde mucho Yo lo pondría en negro Si la madre Es un personaje genérico Yo lo pondría en negro Más que en blanco Pero eso son ya Cosas del diseño Ya cada uno Más de uno pa'lante Venga Me alegra que comprendas Cómo me siento Pienso llamarte todos los días Ahora te lo prometo Cuídate mucho cariño Ya marcharte Ya marcharte Ya marcharte Ya marcharte Ya marcharte Es que queda rarísimo Pero bueno Ha sido marcharte Y marcharte Claro Cosas de la traducción Pueblo de Estello Se llama Pueblo de Estello Que no lo hemos visto Hasta este capítulo Muy bien Muy bien Romhacking Showcase Porque es un buen Showcase Lo que no hemos visto Es como estos Estarabias Sobrevuelan El laboratorio Es precioso Sí Nos podríamos quedar Días aquí Días mirando Los tíos Encima tienen sombra Por cierto Vamos a ver De quién es el laboratorio No lo hemos visto Es verdad No he mirado todavía El cartel El cartel El laboratorio El profesor Hostia Este es el del profesor Oak Y está vacío Obviamente Porque no sabemos Qué ha pasado con Oak Hace tres años Hace tres años Que está esto vacío Y nadie lo limpia Nadie dice Me quedo con él Porque yo me quedaría aquí Me quedaría viviendo En este pueblo Pues a lo mejor Me quedo con ese Laboratorio Vamos a ver Ruta 1 Primer polvo De ruta Oye ¿Has visto ese revivir Tío? ¿Has visto ese revivir? ¿Qué detalle El poner Los objetos Con los minis Abajo Baja un poquito Ahí está Fíjate Ya sabes que es un revivir Y ya te incita A explorar Para conseguirlo Qué bien En realidad Eso elimina también El factor sorpresa Pero es verdad Que coño Si tú ves un revivir Y lo necesitas Pues baja por él Ahora ves ahí Un antiparaliz Y dices Pues te quedas ahí Ahí viene el primer entrenador Que el primer entrenador Señores Como os he dicho Es jodio Porque fijaos Que os va a sacar Bueno Primer Pokémon de ruta Que como hemos dicho Es un caterpillar Al tener Sistema día y noche Salen distintos Pokémon Y ahora lo jugamos De noche Saldrán Cosas como Huthuts Murcrows Pocón de tipo Fantasma Como Duskull Cosas así O sea que Han cambiado O sea Han editado el juego Para que De día y de noche Cambien de Pokémon también ¿No? Sí Hay unos Pokémon básicos Pero luego Con sus diferentes Variantes de día y noche Me vais a dejar salir de aquí Puchienas Dios Me encantan los puchienas Venga Con intimidación ¿No? Doble intimidación A ver No Malardo Malardo Mordisco No es muy eficaz Ese puchiena Tiene fuga Toma La hacks Funado Vamos Funadísimo Funadísimo Como el Ethan Venga Mordisco Funadísimo Pues este también A la verga Venga Vamos a luchar contra El primer entrenador El primer entrenador Que ya Tienes al Pokémon Tocado Recordemos que tenemos Pociones Pero aún así Pero aún así Fijaos la dificultad De este entrenador Lo vais a ver ahora Vamos Yo creo que es este Uy que bonita La transición Es porque Tendrá alguna paleta alterada Porque tenía que ser Tres Pokémon Señores Tres Pokémon El primer entrenador Y un Widdle Que te puede envenenar Que guarro Dificultad desbalanceada Que guarro Ahora Te va a pegar Picotazo venenoso Ahí está Picotazo venenoso Y te puede envenenar Pues no me ha envenenado Tu suerte Has tenido suerte Funadísimo Funadísimo Vale Disparo de mora Pero ahora soy más lento O sea que finalmente Funadísimo A lo mejor sigue siendo más rápido Quién sabe No Soy más lento Pero me ha vuelto a hacer Disparo de mora Ah pues ya está Widdle Al pozo Has tenido suerte Pero es eso chicos Tres Pokémon Que es que además Tienes 20 de vida Te pueden pegar Varias veces Y No pues esas cosas Y exacto Y no tienes asco Todavía Qué mal Bueno Grumper también Es tipo veneno O sea que cuidado Sí porque Creo que No sé si tiene picotazo venenoso Pero bueno No Solo te pega disparos de mora Y placajes Y ya está Pero lo dicho Yo he visto un montón de gameplays Hasta a mí me ha pasado La primera vez que lo jugué Que Que me mataron En la primera ruta Y yo digo Tío Esto que es por favor Lo bueno Es que no le pasa Como muchos juegos Que se buguea el juego Y te manda No sé dónde Y no puedes continuar Es que te manda a tu casa Exacto Toma criticazo Se ha comido al bicho Sí Placaje Y encima falla No Ha fallado él Me creía que había fallado yo Te lo juro Claro como estoy Demoradísimo Con los disparos de mora Claro Venga Nivel 7 Pues ahí estamos Nivel 7 Y aprendió Ascuas Ya está Vamos a Quemar a todos los bichos De aquí Pues menos mal Si siguen siendo bichos Entonces el juego Está bien balanceado Vamos a intentar Atravesar la ruta Y ver Lo último de todo Que es que con esto Ya vais a querer Seguir jugando al juego Por brisa Aquí viene Aquí viene Elementato Qué pedazo Hostia Qué le pasa al Team Rocket Ese tío Que va a cojo Porque corre así Corre bailando Ha llegado La hora De poner en marcha El plan del jefe Espero recibir una Magnífica recompensa Cuando la extracción En la cueva Haya terminado Golem Yo te elijo Qué chulo Hola Boom Y saca el golem Saca el mini del golem Avalancha Y ya te bloquea el camino Y te incita A querer saber Qué es lo que hay por ahí Y decir Vale Tengo que buscar una solución Qué guapo Excelente trabajo Ahora nadie podrá interponerse Y yo la roca La roca me parece Qué rocket inteligente La roca La roca Me parece del Pokémon Ranger Tío Creo que es Es del Pokémon Ranger Es del Pokémon Ranger Es del Pokémon Ranger Tío Sí Lo han metido Buah tío Qué pasada de juego Bueno ¿Qué? Yo Lo vamos a ir dejando En este pedazo de pueblo Tan bonito Y dejamos que nuestros espectadores Eh No sé Sigan jugando al juego Por sí mismos O que nos pidan Más análisis De estos Efectivamente Yo creo que Vamos a dejarlo por aquí Que creo que se ha dejado Con ganas de saber Qué hay detrás de esa piedra Y cómo podremos pasar Y por qué Todos los personajes Están mirando esa piedra ¿Qué pasará? Pues muchísimas gracias A todos chavales Por estar en el vídeo De hoy Espero que os haya encantado Este análisis Quiero darle muchísimas gracias A mi compañero Yuri Por pasarse por aquí A ayudarme con el análisis Y ayudarme a pasármelo tan bien Con este juego A ti El juego está abajo En la descripción Igual que su canal Espero que entréis a su canal Y le deis a suscribirse Que está a puntito De llegar a los 8000 Pero a puntito O sea A nada A nada A nada A nada A nada de los 8000 O sea que De aquí Al siguiente vídeo Que suba Yuri Quiero que tenga ya 8000 suscriptores Buah Gracias tío Gracias gracias De verdad Un placer como siempre Grabar con este Buenardo Buenardo Y ya está Lo vamos a ir dejando por aquí Y que Piru Que Piru ya editará esto Menos mal Que no tengo que editar los vídeos Efectivamente Menos mal que lo tengo que editar yo Crack Pues muchas gracias a todos Dadle un buen like Suscribiros a mi canal Que está por aquí abajo Y dadle a la campanita Para que os avise Cuando suba vídeos Fuera de horario habitual Y sin nada más que decir Un besote Y hasta pronto Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!